del pastor Mario Tomás Barahona, mucha atención a esta información de último momento, información que trasciende a esta hora de la mañana que el pastor evangélico de la iglesia Miviña, Mario Tomás Barahona, trasciende que ha muerto por COVID-19 en el hospital cardiopulmonar El Tórax, aquí en la capital. Hace pocos días se conoció y se informó del estado de salud delicado a causa del COVID-19 y a esta hora de la mañana trasciende que el pastor ha muerto, el pastor evangélico de la iglesia Miviña, Mario Tomás Barahona, quien se encontraba ingresado en la unidad de cuidados intensivos de El Tórax, del hospital El Tórax en la capital. Esta es una información que trasciende a esta hora de la mañana. El pastor Mario Tomás Barahona ha muerto por COVID-19 según lo que trasciende a esta hora, Pate, una información realmente lamentable porque el COVID-19 continúa arrebatando más vidas. Realmente esta es una noticia trágica para toda la congregación, para todas las personas, para todas las personas que han conocido el pastor. En este momento nos han confirmado la muerte del pastor Mario Tomás Barahona y realmente nos sentimos tristes además como hermanos cristianos que el COVID-19 le haya arrebatado la vida al pastor evangélico de la iglesia Miviña. En esta semana, Pate, incluso se informaba que al principio el pastor estaba renuente de creer en el tema del COVID-19. Él decía que teníamos que tener fe en Dios. Mucha gente criticaba y decía es que el pastor no cree, pero realmente lo que quería decir era que teníamos que tener fe. Pero ¿cómo está la feligresía de mi viña cuando se entera en estos momentos que la cabeza de, por supuesto, de Jesús, pero quien dirige aquí en la tierra el pastor Mario Tomás Barahona ha fallecido. Abrimos nuestra planta telefónica para que se pueda expresar la feligresía.